Le traigo la historia de un chivo jara Que teniendo cuatro patas no le gusta caminar El chivo y la chiva Iban pa' bonao La chiva iba a pie Y el chivo montao Eso daba pena Por donde llorar Ese chivo es malo No se quería piar Y a la pobre chiva La quería matar Y la chiva llora Llora sin parar A la chiva lloraba 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 Llegando a la vega Se había un tiroteo Y gritaba el chivo Mano Y aquí no me apego La chiva y el chivo Eran buenos amigos Y la chiva no aguantaba No, no, no El grajo de chivo A la chiva lloraba 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 Y el chivo se reí Todi parate Por vi Señor ese chivo Chivo condenado Los caminos a pie Siempre andan montado Ese trapo de chivo No sirve pa' na' Para la chiva de mi abuela La quiere matar Y la chiva llora Llora sin parar A la chiva lloraba 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 Pero el chivo reía Pero pa' curioso el chivo Gabriel Trujón Y Miguel Ángel Ortega Cójanlo ahí ¿Quién anda ahí? ¿Me quieren robar el chivo? El chivo y la chiva Iban pa' bonar La chiva iba a pie Y el chivo montado Llegando a la vega Siendo un tiroteo Y gritaba el chivo Y aquí no me apego La chiva y el chivo Eran buenos amigos Y la chiva no aguanta El grajo de chivo A la chiva lloraba 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 Señores que chivo Chivo más curioso No camina a pie Y le gusta el retoso Ese chivo malo Llegando el chiquero Berriaba y berriaba Y aquí no me apego A la chiva lloraba 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 A la chiva gritaba Andrés Rosario Y yo sigo A la chiva A la chiva Oye cobra A que no me adivina Que loca le da más gusto A la chiva Oye Los regalos Hacé más barato Me gusta el chivo Pero picante